Hola, bienvenidos, damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad como iglesia y tener este momento pues congregándonos a la distancia, damos gracias a Dios por la libertad que tenemos de utilizar las redes sociales y poder ir a la palabra, en esta ocasión pues ya es el primer jueves del mes de marzo bien rápido que va el tiempo y quiero hablar en esta ocasión acerca del evangelio, hemos estado hablando en las clases de escuela dominicana, en la clase de escuela dominicana y hemos ahí escuchado algunos comentarios que nos hablan acerca del evangelio o algunas preguntas que nos ha hecho el pastor Cristóbal acerca del evangelismo y en esta ocasión quiero que vayamos al pasaje que escribe Pablo inspirado por el Espíritu Santo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15 vamos a basar el mensaje en los versículos del 1 al 5 primero a los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5 titule el mensaje el tema del evangelio y estará basado en este pasaje, dice así la palabra del Señor además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce fíjense que a lo largo del tiempo que he vivido en la vida cristiana el tema del evangelio o el evangelismo siempre ha sido algo que poco se practica en la congregación los motivos por los cuales no se lleva a cabo como es debido son muchos y muy variados van desde el clásico pues no estoy preparado, no sé qué decir hasta las condiciones climatológicas hace mucho frío, hace mucho calor, está lloviendo este mensaje creanme hermanos es para mí primeramente y quiero compartirlo con ustedes he sido testigo de hermanos bien intencionados pero que aplican mal el evangelismo porque dicen sabes que mira aquella persona y conversa en cinco minutos lo convierto como si el evangelio fuera un producto como si fuera algo que vas a ofrecer y la otra persona te lo tiene que comprar o quienes enseñan que el nacimiento espiritual es semejante al nacimiento carnal en el que se gesta primero y se debe de esperar hasta cierto tiempo para que esa persona nazca entre comillas espiritualmente entonces al ver estas dos comparaciones o al ver estos dos ejemplos es necesario que atendamos no a lo que yo digo o a lo que alguien más pueda decir sino que es necesario que atendamos a lo que la Biblia enseña acerca del evangelio la palabra evangelio significa como ya lo saben buenas noticias fíjense que esta palabra se usó en tiempos antiguos y no tenía nada que ver con la descripción de la salvación en Cristo podría usarse en cualquier buena noticia o sea la palabra evangelio podría usarse en cualquier buena noticia pero sabemos que las mejores noticias son las que son que las personas pueden ser salvas del castigo de Dios pues son merecedoras porque todos hemos pecado y entrar al reino de Dios que no merecemos pero por la gracia de Dios a través de Jesucristo podemos entrar entonces la aplicación bíblica es que el evangelio son las buenas nuevas el gran mensaje o noticias de gozo en Cristo Jesús en este corto tiempo que estaremos desarrollando el mensaje no se puede hablar ampliamente acerca del tema de este glorioso tema que es el evangelio nos faltaría mucho tiempo pero deseo que al menos aprendamos y apliquemos a nuestras vidas algo de este mensaje en estos versículos que leí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo describe el tema o el contenido del evangelio y el propósito es demostrar por medio de la palabra que el evangelio es el mensaje acerca de una sola persona que es Cristo y su obra entonces repito el propósito demostrar por medio de la palabra que el evangelio es el mensaje acerca de una sola persona que es Cristo y su obra y les doy un dato la palabra o término evangelio aparece 72 veces en el Nuevo Testamento de las cuales 54 están escritas en las cartas paulinas vamos a ver dos puntos en esta ocasión el primero lo podemos desarrollar en los versículos 1 y 2 que nos hablan acerca del evangelio y sus resultados dice Pablo vuelvo a leer estos dos versículos además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano pareciera indicar este pasaje que Dios les da la salvación y luego se las quita eso implicaría que el evangelio lo salvó pero luego no continúa salvándolos a menos que retengan la palabra eso parece indicar pero vamos a ver el desarrollo Pablo está seguro acerca de la posición de ellos porque dice en la cual también recibisteis y creísteis el evangelio que les prediqué el tiempo pasado que está aplicando Pablo aquí indica una acción completada una acción que fue terminada recibisteis o sea recibisteis el evangelio y ellos ahora dice Pablo perseveráis en el evangelio es un tiempo perfecto que indica una acción en el pasado con resultados continuos no hay duda de que el apóstol se dirige a los corintios como a genuinos creyentes entonces basado en el evangelio que él les predicó que Pablo les predicó y que los corintios recibieron Pablo puede decir que los hermanos de Corinto perseveraban en su salvación su posición es segura sin embargo su experiencia de ser liberados salvos por la provisión del mismo evangelio depende de que ellos continúen en la verdad del evangelio fíjense bien sois salvos esta definición parece indicar que Pablo les está diciendo a los lectores que ellos pueden perder su salvación del infierno pero no es así la definición básica de salvos es liberación o preservación y se usa en la Biblia para la liberación de un sin número de situaciones en la vida puede ser enfermedad puede ser muerte puede ser liberación de los enemigos puede ser del peligro del pecado entonces podemos preguntar salvos de que como lo describe Pablo en la carta los corintios tenían muchos problemas de pecado de los que necesitaban ser librados entonces vamos a el orden del planteamiento de Pablo y es importante que pongamos atención a lo siguiente les predicó Pablo el evangelio los corintios lo recibieron y ahora perseveran en ello lo que hace falta entonces es experimentar el sentido continuo de la salvación por eso Pablo usa el tiempo presente sois si estuviera hablando del infierno Pablo hubiera hablado más naturalmente de su salvación final y hubiera dicho seréis entonces Pablo le está diciendo sois salvos no de la condenación sino del poder del pecado entonces Pablo le estaba diciendo ya recibieron el evangelio ahora necesitan perseverar para ser salvos del poder del pecado dice más adelante si retenéis la experiencia continua de la liberación del pecado en la vida del creyente tiene una condición que es que debe retener el evangelio Pablo está diciendo a los corintios que necesitan continuar siguiendo la verdad del evangelio que ellos ya habían aprendido para que experimentaran sus efectos satisfactorios esta no es una condición para la salvación eterna pero si una condición para la santificación entonces la palabra salvos nos está hablando de la experiencia de vivir externamente las verdades del evangelio que se centran en la muerte en la sepultura y en la resurrección de Cristo voy a leer un pasaje de romanos no si quieren no lo busquen yo aquí se los voy a leer Pablo habla a los romanos en el capítulo 6 en los versos del 2 al 5 y dice lo siguiente en ninguna manera porque los los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él son preguntas que Pablo hace o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección entonces Pablo nos enseña que la unión del creyente con Cristo es la base para una vida de victoria sobre el poder del pecado como Cristo murió y resucitó también los que estamos en él hemos muerto al pecado y hemos resucitado con él para andar en vida nueva aplicándolo a nuestras vidas algo práctico que es lo peor que le puede pasar a un cristiano que es lo peor que le puede que me puede pasar a mí que es lo peor que nos puede pasar en las condiciones actuales deseamos perder el trabajo perder la salud perder la vida eso sería lo peor para un cristiano considero que no lo peor que le puede suceder a un cristiano es no perseverar en el evangelio lo peor que le puede pasar a un cristiano es no retener la palabra porque esto trae como consecuencia que viva una vida espiritual mediocre espiritualmente hablando si no retenemos si no perseveramos nuestra vida no alcanzará el objetivo esperado que es vivir en santidad entonces lo importante que nos recalca aquí Pablo es los resultados del evangelio lo hemos recibido pero nos corresponde a nosotros perseverar para poder entonces vencer el pecado someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros es lo que hace referencia Pablo en estos dos versículos es importante que nosotros como creyentes podamos perseverar y poder retener la palabra que ya se nos ha predicado y entonces esa misma palabra que es el evangelio nos ayudará a ser librados del poder del pecado continuo en nuestra vida porque si no vivimos en el evangelio porque si no perseveramos en el evangelio porque si no retenemos la palabra que ha sido predicada entonces siempre nos estaremos preguntando oye ¿por qué soy tan enojón? yo creo que que lo heredé o lo saqué de mi abuelo ¿no? o ¿por qué batallo con cosas que no debo de hablar? o ¿por qué batallo con cosas que no debo de pensar? o ¿por qué batallo al momento de leer la palabra? o ¿por qué no leo la palabra? o ¿por qué no tengo comunión con Dios a través de la oración? es porque no retenemos la palabra y porque no perseveramos en la palabra los resultados del evangelio es que debemos de perseverar y debemos de continuar en esa palabra que nos ha sido predicada ese es el primer punto a desarrollar bien pasemos ahora al segundo punto que es el contenido del evangelio y eso lo podemos ver en los versículos del 3 al 5 lo voy a leer nuevamente dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a cefas y después a los doce entonces podemos ver cómo después de describir los beneficios o resultados del evangelio ahora el apóstol inspirado por el Espíritu Santo describirá cuál es el contenido del evangelio primero señala lo que ha recibido Pablo no creó el evangelio no es el que inició el evangelio sino que él lo recibió directamente de Cristo según lo menciona el mismo apóstol allá en Gálatas en el capítulo número 1 los versículos 11 y 12 y ya que lo recibe entonces ahora lo enseña la descripción que hace el apóstol Pablo del evangelio en los siguientes versos los versos 3 y 4 es importante que lo tomemos en cuenta ya que este evangelio no es una enseñanza reveladora o no es un buen consejo el evangelio no es dar un buen consejo a la persona el evangelio son cosas que pasaron eventos verdaderos eventos reales e históricos el evangelio no es un asunto de opiniones religiosas o de cosas triviales o cuentos el evangelio es acerca de eventos gloriosos el primero dice Pablo Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras la muerte de Jesucristo el hijo de Dios es el centro del evangelio como lo sabemos muchos hombres y mujeres de buen corazón han muerto de formas horribles por causas justas a lo largo de los años pero que significa que Jesús haya muerto por nuestros pecados ¿cuál es el significado para nuestras vidas? nuestros pecados fueron la causa de la muerte de Jesús Él no murió por una causa política o como enemigo del Estado no murió por la envidia de alguien Jesús murió por nuestros pecados horrible fue su sufrimiento físico porque fue desgarrado su cuerpo fue violentado en su totalidad y horrible fue su sufrimiento espiritual también el acto mismo de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar era lo que Jesús temía realmente acerca de la cruz tomar esa copa la justa ira de Dios y ahí en la cruz Jesús se convirtió como si fuera en enemigo de Dios Jesús fue juzgado y obedeció a tomar la copa del juicio del justo juicio del Padre para que usted y yo y todos aquellos que nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio no tuviéramos que tomar esa copa Cristo sufrió él solo no había nadie con él sus sufrimientos fueron para hacer una expiación por los pecados del mundo eso es lo primero que Pablo les dice primero recibí lo he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras después dice que Cristo fue sepultado por lo regular no pensamos en la sepultura de nuestro Señor cuando hablamos del Evangelio regularmente hablamos de su muerte y de su resurrección pero la sepultura de Jesús es importante porque es una prueba positiva de que él en verdad murió no se sepulta una persona que está viva entonces la sepultura de Jesús es importante porque es una prueba positiva de que él en verdad murió la muerte de Cristo fue confirmada en la cruz antes de que él fuera bajado para ser sepultado la sepultura también es importante para que se cumpla la escritura que dice allá en Isaías capítulo 53 en el verso 9 y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte entonces lo que Pablo recibe lo que predica es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las escrituras Cristo resucitó esta verdad es esencial para el evangelio Jesús es un caso único la resurrección demuestra la credibilidad de Jesús porque él proclamó que resucitaría tres días después de su muerte Mateo en el capítulo 16 en el verso 21 dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día y en el verso 23 del capítulo 17 del mismo evangelio de Mateo dice y le matarán más al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera en el capítulo número 20 de Mateo en el verso 19 dice y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan le azoten y le crucifiquen más al tercer día resucitará entonces Cristo resucitó y esta es una verdad esencial para el evangelio y vemos como esta resurrección demuestra la credibilidad de Jesús que había proclamado que iba a resucitar al tercer día en los versículos del 5 al 8 Pablo nos relata la evidencia concreta de la resurrección de Cristo dice y que apareció a Cefas y después a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos dice Pablo como a un abortivo me apareció a mí sabemos que nadie estuvo presente en la tumba en el momento mismo en que Cristo resucitó y a pesar de que nadie vio en sí la resurrección de Cristo en ese momento muchos vieron al Cristo resucitado y Pablo llama ahora a estos testigos para ir más allá de toda controversia de que Jesús fue levantado de los muertos y no que su cuerpo haya sido robado por sus apóstoles entonces aquí Pablo hace referencia de cómo Pedro le había visto los 12 le habían visto después dice a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven después apareció Jacobo después a todos los apóstoles y dice al último me apareció a mí como un abortivo y somos testigos de la resurrección del maestro y todo esto que Cristo murió por nuestros pecados que fue sepultado y que resucitó el tercer día dice Pablo por segunda vez todo esto fue conforme a las escrituras el apóstol menciona en dos ocasiones esta frase y podemos darnos cuenta de que la obra redentora de Cristo por el mundo no llegó de la nada o que haya sido un plan emergente de parte de Dios sino que esta obra redentora de Cristo por el mundo fue planeada desde la redención del hombre digo fue planeada para la redención del hombre desde toda la eternidad y profetizada en toda la escritura lo podemos ver en el Salmo 22 y en Isaías capítulo 53 que está escrito el plan de la muerte del Mesías y también podemos ver como el plan de su resurrección es escrito tanto en Oseas en el capítulo 6 en el verso 2 como en Jonás en el capítulo 1 verso 17 o en el Salmo 16 capítulo 10 este es el mensaje del Evangelio este es el tema del Evangelio que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras muy bien para concluir como hijos de Dios es crucial que vivamos en el Evangelio y para vivir en el necesitamos entender lo que el Evangelio es dijimos es el mensaje de una sola persona de Cristo y su obra redentora y es urgente que comprendamos que el Evangelio debemos compartirlo no como algo casual o algo esporádico sino que debemos compartir el Evangelio como algo urgente es la invitación para esta para esta noche que podamos nosotros como creyentes poder vivir en el Evangelio pero a la vez también poder transmitir ese Evangelio compartámoslo con nuestros familiares que no conocen de Cristo compartámoslo con aquellas personas con las cuales convivimos día con día nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo nuestros compañeros de 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 escuela aunque ahorita no estamos asistiendo pero los vemos virtualmente con todos aquellos con los cuales podamos convivir compartamos el Evangelio a través de las redes sociales inundemos las redes sociales del Evangelio y vivamos en el Evangelio para así como decía el apóstol Pablo poder ser salvos del poder del pecado vamos ahora Padre llegamos a ti en oración en el nombre de Jesucristo agradecidos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y ser enseñados que tu Espíritu Santo nos ayude Señor para para vivir en el Evangelio para que podamos ser hijos tuyos que comparten las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús que podamos compartirlo con aquellas personas que nos rodean ayúdenos a perseverar en el Evangelio retener el Evangelio para hacer frente a las tentaciones que vienen día con día a nuestras vidas sigue bendiciendo a nuestros pastores bendice sus vidas sus familias bendice también a nuestro cuerpo de diáconos sus familias y a cada una de las familias de nuestra iglesia gracias por estos momentos Señor de comunión a la distancia pero somos uno en Cristo Jesús y en su nombre te pido y te agradezco cada una de estas cosas amén muy bien hermanos Dios les bendiga muchas gracias y te agradezco